Escucha atentamente pueblo, nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios, el fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca, no había ni belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo ni deseable, todos lo despreciaban y rechazaban, fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento, todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta, a pesar de todo esto, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados, fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó, se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca, cuando lo arrestaron no lo trataron con justicia, nadie lo defendió ni se preocupó por él y al final por culpa de nuestros pecados le quitaron la vida, el fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados aunque nunca cometió ningún crimen, ni jamás engañó a nadie.